A las 7 de la mañana, a mí todavía no me han llamado para comunicarme si he ganado el premio de Ondas o no. Empiezo a sospechar que no lo he ganado. No importa, no importa, eh. Eh, me da igual, enhorabuena a los que lo han ganado y tal. Yo de verdad, y no me importa, eh, que no me hayan dado Ondas, eh. No me importa nada, pero fíjate los del jurado, si tenían donde elegir, porque yo podría haber optado como radio, como actor a Ondas de cine, como de televisión, de cantante, no, no, de cantante, de cantante. A la mejor trayectoria profesional. Pues nada, pues no pasa nada, no pasa nada. No me, no, no lo quiero. Si no hay que ir, no se va. No se va. Curra Fernández, qué sorpresón verte aquí, de verdad, qué sorpresón, ¿qué tal? Pues muy bien, Juan Luis Cano, muy buenos días a todo el mundo. Pues sí, nada, Diego, pues nada, voy a pasear a las 5 y media de la mañana por la mañana. Pues mira, te digo una cosa, si quieres venir al programa de público, pues manda un email a arriba, arroba, m80radio.com, ¿vale? Si quieres venir un día. Sara, lo mismo te digo a ti, Sara, eso lo mando, hola. Vale, gracias. Buenos días, si quieres venir un día de público al programa, manda un email a arriba, arroba, m80radio.com y aquí te esperamos. Pero puedo venir de público sin tener que intervenir en micrófono. No, 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 eso no. ¿Tengo que hacer las dos cosas? Claro, por supuesto. Aplaudir, reírme y trabajar. Por supuesto, 7 y 3 minutos, venga, hay que levantarse y os vamos a empezar a contar las cosas que han pasado y las que van a pasar. ¿Juega el nuevo triples de la 11? Ah, no, que me he equivocado de hoja. Aunque también hay que jugar. Donald Trump se niega a responder si reconocerá el resultado de las elecciones. Hillary Clinton y Donald Trump no se han saludado ni al comienzo. ¿Y qué va a hacer? Si no lo reconoce, ¿qué va a hacer? Pues depende de lo que pasa en las elecciones. Bueno, te decía que... Es capaz de ponerse un chándal de vestir y estar en la puerta de la Casa Blanca todo el día. Que Hillary Clinton y Donald Trump no se han saludado ni al comienzo ni al final del que ha sido el último debate de la campaña electoral. Bueno, ya lo hizo Rajoy con Pedro Sánchez. Al que los candidatos llegan con las encuestas como una balanza, inclinadas hacia el Partido Demócrata, aunque algunas de ellas tienen diferencias de nueve puntos. Ha sido un debate tenso, pero en el que se ha hablado y mucho de inmigración. Escuchamos a Donald Trump. Y ha insistido... Repite, es que había dicho yo que cerrara en el micro porque iba a decirle a Antonio... Ah, que bien, estoy aquí hablando a lo tonto. Bueno, te decía... Yo la oía esto y dices, ¿me qué dices? Dice que estaba traduciendo. Estaba traduciendo a Donald Trump que ha dicho... Pero ¿cómo traduciendo? Si no saben ni cómo se dice Pared. ¿Qué estaba diciendo Donald Trump? ¿Cómo se dice Pared? Que los inmigrantes... ¿Cómo se dice Pared? ...Wall... No, Pared. ¿Wall es en inglés? ¿Cómo se dice Pared? Pared. Claro. Muy bien. Bueno, te decía que Donald Trump comentaba en ese audio que han escuchado nuestros oyentes y no han podido escuchar la traducción que yo estaba haciendo porque estaba el micro cortado, que los inmigrantes llegan de forma ilegal al país, meten drogas y que hay que poner fronteras, que hay que levantar muros porque un país sin fronteras y sin muros no es un país. También han hablado del aborto y, por supuesto, de la polémica de la semana, la insistencia de Donald Trump en que las elecciones están amañadas. Escuchen cómo el presentador del debate le pregunta si va a aceptar o no el resultado que emitan las urnas. Bueno, él lo que ha respondido, lo han oído, es que se lo dirá cuando llegue el momento. Es verdad, qué pena. Miles de ciudadanos llenan las calles de Buenos Aires contra los feminicidios. Ya son 226 mujeres las que han muerto asesinadas en Argentina en lo que va de año, una cifra que se incrementó la semana pasada con el asesinato de Lucía en Mar de Plata, una menor de 16 años que fue drogada, violada y empalada hasta la muerte. Qué horror, nada. Escuchamos a Guillermo Pérez, el padre de la víctima. Me asesinaron mi hija de una manera brutal, me la drogaron y la forma que la mataron fue una forma inhumana. Este atroz crimen ha despertado la indignación en el país y ha provocado la movilización de miles de ciudadanos que han llenado las calles de la capital vestidos de negro. protestan contra la violencia machista y también contra la precarización social y laboral de la mujer. ¡Mujer, hermana, si te pegas no te amas! Yo no vine a rendirme, me quedaré, me quedaré, me quedaré. Bueno, pues recuerden que el 016 es el teléfono para denunciar los maltratos, no deja huella además en la factura telefónica. Y bueno, tensión en la gestora del Partido Socialista y la Federación Catalana. El domingo el Comité Federal del PSOE decidirá la posición del Partido Socialista, si se apuesta por ir a terceras elecciones con un no en el hipotético nuevo intento de investidura de Rajoy o si se opta por la abstención. Y parece que Susana Díaz lo tiene claro, aunque no lo deja claro. Bueno, ya se lo dejo claro yo, si quieres. Necesitamos, como españoles y como andaluces, que se resuelva rápidamente la cuestión de la gobernabilidad. Más allá de cómo se haga o deba hacerse. Cómo se haga o deba hacerse. ¡Oh, Susana! Quien no da su brazo a torcer es el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iseta. Continúa apostando por el no a Mariano Rajoy. De nada le ha servido a Javier Fernández, el presidente de la gestora, reunirse con él. No le ha convencido de que tendrán que acatar la disciplina de partido en caso de que el domingo todos se inclinen por la abstención. Escuchamos a Iseta. Si el Comité Federal del domingo cambiara su decisión, la ejecutiva del PSC convocaría al Consejo Nacional del PSC y propondría que se adoptara un acuerdo para que los diputados del PSC mantengan el no. Lo que yo no entiendo es si los partidos que juegan en el partido de la democracia, o sea, los partidos demócratas, son demócratas y juegan con las reglas de la democracia, ¿por qué en su fuero interno no lo son? Es lo que yo no entiendo. ¿No? Es una contradicción total. O sea, debería existir la libertad de voto dentro de los partidos. Los partidos viven en una contradicción constante. ¿No ves cuando dicen eso de que respetan y acatan la decisión de la justicia? Sí, efectivamente. Y colaboramos con la justicia. Y luego las listas cerradas. Sí, sí, es impresionante. Esto debería servir para una reflexión social, no para los partidos que no la van a hacer nunca. Merkel y Hollande no consiguen que Putin acepte una tregua larga en Siria. La reunión del Cuarteto de Normandía, formado por Alemania, Francia, Rusia y Ucrania ayer en Berlín, resultó ser una encerrona para el presidente ruso Vladimir Putin, que quería hablar solo de Ucrania. Pero ante la urgencia de la situación en Alepo, el presidente francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel presionaron para arrancar a Putin una tregua duradera y el lanzamiento, de una vez por todas, de un proceso político. François Hollande. Habla de Alepo y de los químenes de guerra y de la presión insoportable a la población que vive desde hace años entre bombardeos y terroristas. Pero no han logrado que Putin ceda. El ruso solo se ha comprometido a una tregua hoy jueves de ocho horas que luego ha subido a once. Tiempo suficiente, según Putin, para que los civiles y rebeldes que aún están en la ciudad de Alepo y quieran salir, puedan abandonarla. Bueno, y Toni Aguilar, Vicente Valles, Nieves Concostrina y Miguel Bosé, algunos de los premiados en los Premios Onda. A mí no me han premiado, pero no me importa. De verdad, no me importa. El jurado de los Premios Onda dio ayer a conocer a los ganadores de esta nueva edición. Unos premios que se entregarán el día 9 de noviembre en Barcelona. Toni Aguilar ha sido reconocido como el mejor presentador de Radio Musical. Vicente Valles y Mónica López como los mejores presentadores de informativos en televisión. También se lleva premio a Miguel Bosé por su trayectoria musical. Y Dani Martín como artista del año. Nieves Concostrina, una de las personas que más entretenida hace la historia, también se ha llevado un galardón al mejor tratamiento informativo por su recorrido divertido, didáctico y riguroso. A mí me da igual que no me ha andado. Mira esa lágrima, curra. Está llorando. Bueno, te decía que Nieves Concostrina también se ha llevado el Ondas por su recorrido por la historia Cervantina de forma didáctica, rigurosa y divertida. Y otro Ondas para Juan Carlos Ortegal, que se le reconoce su trayectoria para hacer de la radio una herramienta en favor del humor. Nos llama Mercedes desde Plasencia. Mercedes, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué necesita España, querida oyente? Gente como tú. Gracias. Gente como tú, valiente. Gracias. Pues nada, nos alegramos mucho de que a todos estos compañeros les haya caído el Ondas, porque es un premio que da prestigio y brillo y esplendor. Enhorabuena a los premiados. ¿Y queréis un poquito de colirio que me he echado yo? No, no, gracias. Lágrimas de cocodrilo. Me he echado un poquito de colirio. Y el encargado, o mejor, los encargados de tomarnos por tontos hoy son los 15 nuevos presuntos jetas, alcaldes de distintos partidos políticos que según un informe de la Guardia Civil recibieron regalos en Madrid, Huesca y Murcia de manos de la trama púnica. ¿Se pueden imaginar ustedes presuntamente para qué? Venga golfos y golfo, venga golfos y golfos. Esto de verdad es un no parar. Aquí están los payos. 7 y 11 minutos. Ayer confesé, sí, ayer confesé, que tomen nota muchos políticos, los malos, claro, los buenos no, los honrados no, pero los malos sí. Yo ayer confesé que había sustraído una cucharita, aquí está una cucharita con la que estoy ahora mismo haciendo así en la taza, una cucharita de un vagón de Renfe cuando venía de Oviedo. Sí, lo dije. ¿Qué? Que por cierto, hay que decir que el community manager de Renfe es un cardoborriquero que no ha dicho nada, no se ha manifestado, ni ha respondido. Ya le castigará a Dios, ya le castigará a Dios. Pero tengo que reconocerlo, sí, lo hice y ayer me autodenuncié aquí en la radio. ¿Por qué? Porque es una persona honesta. Porque uno no puede vivir haciendo cosas en contra de su propia conciencia, de su propia manera de pensar. Lo dije, sí. La sigo teniendo mi poder. Sí, también es verdad. Pero yo prometo que la voy a devolver. Bueno, pues si queréis, por favor, echarnos una mano. Vamos a hacer aquí en el programa un juego aquí en Twitter con el hashtag Yo Mango AE, Yo Mango AE, quiero por favor que nos contéis, que nos digáis lo que habéis sustraído alguna vez en vuestra vida. ¿Robar no es bueno? No es bueno, no lo es. Pero una vez que robas y robas, lo que tienes que hacer es luego decirlo. O por lo menos si te pillan... Devolverlo. Devolverlo. Yo no lo he devuelto todavía, pero lo pienso hacer. Así que aquí, en Arriba España, os invitamos a compartir con el mundo vuestro pequeño robo en un ejercicio de catarsis colectiva. Si Correa está cantando la traviata, ¿por qué íbamos nosotros a ser menos? Contadnos qué habéis robado en nuestra cuenta de Twitter utilizando el hashtag Arroba, no, arroba, no, esto... Almarilla. Yo Mango AE y lo iremos contando, lo iremos narrando durante el programa. Venga, por favor, hacer un ejercicio de humildad y mangutas, que se estoy cogiendo un asco. Habréis leído o habréis visto en los periódicos, en los informativos de la televisión o en los informativos de los programas de radio, noticias sobre lo que ha sucedido en un centro de internamiento de extranjeros en Madrid. Centro de internamiento de extranjeros en Madrid, no centro de acogida, como dicen en Televisión Española. También lo contamos aquí ayer, como decenas de inmigrantes se han levantado en el CIE de Aluche para protestar por sus condiciones de vida, por las condiciones en las que les tienen allí internados. Gritaban pidiendo libertad y dignidad. Las redes sociales ardieron con mensajes de apoyo a los inmigrantes y pidiendo el cierre de estos centros de internamiento y de otros muchos más peligrosos, tratando como delincuentes a estos internos y pidiendo incluso que se les eche del país nada más ser interceptados en la frontera o en las calles. Anda, que no hemos escuchado veces eso de que aquí los españoles, los españoles no somos racistas, que los españoles no somos racistas. Claro, no somos racistas, no lo hemos ido hasta que hemos empezado a tener inmigración. Bueno, estos son mensajes de odio. Se emitirían si supiesen qué son los CIE y quiénes acaban en ellos. Para intentar aclarar qué son y por qué muchos piden su cierre, tenemos al otro lado del teléfono a Victoria Rosel, que es jueza de garantías del CIE de Las Palmas de Gran Canarias y exportavoz de Jueces para la Democracia. Victoria Rosel, buenos días. Hola, muy buenos días. Y perdón por el madrugón, que sabemos que nunca se levanta antes de las 11. No, no. Qué bueno. Está en Canarias, que ya está en una hora menos. Madre mía, a las 6 y 20, pues yo que usted habría salido de marcha y ya habría empalmado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y una hora más de gracias. ¿Qué son los CIE? Bueno, pues los CIE son, según la ley, establecimientos no penitenciarios donde pueden estar con autorización judicial pedida por la policía las personas migrantes que tienen orden de expulsión del gobierno. Entonces, juntan dos poderes, digamos, el gobierno dice que se expulsen por una falta administrativa, no por haber cometido un delito, sino porque están en situación irregular. O sea, que tenemos que aclarar, para la gente que no lo sepa, que no son delincuentes. O sea, no son delincuentes que hayan robado o que hayan hecho alguna atropelía, sino que simplemente son gente que no tienen los papeles en regla que exige el gobierno o el país. De hecho, ayer, esto me parece muy importante que lo resaltéis, porque esto ayer fue uno de los grandes debates sin datos, a mi entender, en redes sociales. Había gente, medios y particulares que mantenían un discurso claramente criminalizador y yo creo que deshumanizador también de la inmigración, hablando de un tanto por ciento con antecedentes penales, que es absolutamente falso. Es verdad que nadie tiene el dato de cuántos tienen antecedentes penales por sí mismo. Yo, el Defensor del Pueblo, que es la organización que todos los años entra sin avisar en varios días, aparte de los juzgados de control, que entramos, bueno, en mi caso, pues todos los meses en el que me toca y también conozco a Luche por haber asistido a formación allí. De hecho, en noviembre volvemos a entrar. No tenemos ese dato. A Luche debe ser uno de los sitios de los CIEs más conflictivos, ¿no? Porque ya en el año 2012 ya la ONU condenó a España por, bueno, por el trato que se le había dado a un interno magrebí, ¿no? Sí, exacto. Y también dijo que, bueno, que era evidentemente un carcelario en todo, en las rejas, en las puertas, en los locutorios, y que no debía, no tenía por qué ser así. Hay CIEs en París, donde la gente tiene un régimen mucho más abierto y está con su teléfono móvil y tiene otro aspecto más parecido a, bueno, pues a lo que pretenden que sea con el lenguaje, ¿no? Lo que dijiste tú antes de centro de acogida. Pero sobre todo también hay otras figuras en países de nuestro entorno que no requieren esa privación de libertad. Pero efectivamente, a Luche, bueno, digamos que para mí es el peor porque tiene, bueno, unas instalaciones que sí que están preparadas para esto. Pero ahí van para los vuelos de deportación de toda España, suelen salir de a Luche y es como el último lugar de partida. Y entonces siempre es donde se junta gente que además está esos últimos días allí todavía más perdida. Porque si en Las Palmas estás perdido o en el de Murcia estás, pero por lo menos te han detenido cerca o tienes unas visitas, pues a lo mejor la última semana o diez días los pasas en la Luche sin nada, bueno, sin nada de apoyo y, bueno, salvo el trabajo de las ONGs, que es muy importante, pero no puedes suplir la asistencia jurídica, cultural, médica. La ley dice que solamente pueden pasar allí un máximo de 60 días y después tienen que ir a la calle otra vez. Pero ¿quién es quien ordena la libertad de estas personas? ¿Un juez o...? No, ahí también hay cierto error. El juez autoriza, no ordena la entrada en CIE y es la administración la que puede decidir. Hombre, el juez, por supuesto, si recurren tanto el propio juez como el juez de guardia como la audiencia provincial puede decir que salgan. Pero la administración es la que puede ordenar también la libertad cuando ve que alguien es inexpulsable y a veces lo hacen incluso para guardarse días para un próximo internamiento. Te explico, el Tribunal Constitucional dijo que estaba prohibida una práctica que sí que estaba haciendo la policía y las delegaciones del gobierno de internar a la gente varias veces y que sumaron en total en su momento más de 40 y después cuando la ley permitió 60, pues más de 60 días. Y esto no puede ser... ¿Y están juntos hombres y mujeres? Bueno, hacen vidas separadas y lo que sí están juntos, y ha sido objeto de numerosísimas quejas y de resoluciones diciendo que eso no podía ser así, de jueces de control a los que no nos han hecho caso la administración, lo que sí están juntos es gente que simplemente ha cometido la falta administrativa con gente que sí, que ha tenido problemas con la justicia o que tiene antecedentes penales, aunque no lleguen al 10%, están ahí y claro, no es vamos, que a ti te hagan convivir con gente que está en tu situación en un establecimiento de tipo carcelario, mal, pero que encima te hagan convivir con gente que sí que se expulsa después de haber cumplido condena, pues es aún peor para las personas que están dentro y además hay una solución legal evidente para esas personas que han cumplido condena, que es salir desde prisión, es decir, el Estado te ha tenido a su disposición desde luego más de 60 días, dos años he visto yo pedir, cumplir condena por atentado y después pedirte un ingreso en sí y decir, pero bueno, señor Estado, policía, si es que lo ha tenido usted a su disposición para comprarle este avión durante dos años y el día que va a salir me dice que necesita 60 días para tramitarle el permiso y lo demás para el avión, ¿no? Entonces, yo en eso sí que querría decirle a la gente que el discurso del miedo tiene mucho de falso y de la inseguridad porque quien de verdad ha cometido delito, el Código Penal permite perfectamente en 30 días prepararle la salida, la expulsión desde prisión, es así ordenada judicialmente, pero el CIE está lleno de gente que está ahí por decisión gubernativa, aunque con autorización judicial. Pues muchísimas gracias Victoria Rosel. Antes de despedirle voy a dar solamente un dato, un pequeño dato, para que lo valore si quiere. Entre el año 2007 y 2013 la Comisión Europea ha destinado casi 4.000 millones de euros para este tema, para el tema de la inmigración. Bueno, de ellos 2.000 millones, o sea, la mitad, el 50%, fueron destinados exclusivamente a partidas para proteger las fronteras de la Unión Europea. Mientras que solamente 700 millones, es decir, el 17,5 del total, fueron empleados para mejorar los procedimientos de asilo, los servicios de acogida y el reasentamiento y la integración de los refugiados. En España todavía la diferencia es más radical. El gobierno español ha destinado en último lustro casi 290 millones de euros a sellar las fronteras y menos de 10 millones a la acogida de los refugiados. Y digo yo, no sería mucho mejor, ya que destinas ese dinero que lo tienes previsto, dedicarlo de verdad a integrar a esta gente, a integrar a los inmigrantes que vienen, a los que vienen pacíficamente y no a los delincuentes, evidentemente. Pero no sería muchísimo mejor eso, que no gastar todo el esfuerzo en poner sellos, en sellar nuestras fronteras y en poner barreras. En fin, esta es una reflexión que hago yo y no sé si Victoria Rosel la comparte. Sí, completamente. Es poner el acento que tu política de inmigración se base en el control de fronteras y solo en la seguridad, es estar vendiendo libertades y derechos a cambio de una sensación de falsa seguridad. Pero sobre todo es incumplir compromisos internacionales, que el asilo no es cuestión de caridad ni de solidaridad, es una obligación internacional. España se benefició de asilo cuando lo necesitó. Son gente que huye de guerras y de situaciones en conflicto y tenemos la obligación, no moral, sino legal, por convenios internacionales y por nuestra propia ley y acoger. Y la gente no podemos cerrar los ojos y dar la espalda, que esa es la base, esa es la clave. Que la gente, la gente de a pie, los de la calle, los que están escuchando la radio ahora mismo, que nos levantamos con nuestra buena intención para ir a trabajar y sacar adelante este país, no podemos cerrar los ojos. Tenemos que afrontarlo. De que la solución va a venir de la gente, aunque sea lenta, y que va a venir, de verdad, a veces piensas que con o sin gobierno. Ojalá. Muchísimas gracias, Vistoya Rosel. Y no nos hagan madrugar más, ¿eh? Por favor, a partir de... La próxima vez nos grabas más tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós. Recordad que nuestro nick es Arriba M80, tanto para Twitter como para Facebook, como para Instagram. Hubo un tiempo en el que en este país todo hogar tenía al menos una de estas mantitas de cuadros que repartían en los aviones de Iberia. Pero seamos sinceros, ¿quién en el país del lazarillo de Tormes no se ha llevado alguna vez un objeto que no le pertenecía? Toallas, albornoces, mandos a distancia, cubiertos, ceniceros, pilas... En definitiva, pequeños recuerdos de nuestros viajes, de nuestras estancias en hoteles, de nuestro paso por establecimientos poco vigilados. Es decir, cuando nos sale ese cutre que todos íbamos dentro, como me pasó a mí el otro día, volviendo de Oviedo, en un tren de Renfe, que mangué la cucharilla. Ayer, haciendo un ejercicio de humildad, haciendo un ejercicio de honestidad, me desnudé ante todos vosotros. Enseñé mi cucharilla y llamé a Renfe para pedir perdón y para decir, sí, yo robé esta cucharilla de Renfe. Os estamos pidiendo que en el programa, en Twitter, con el hashtag YoMangoAE, nos digáis qué cosas habéis sustraído vosotros. Cerdos mangutas. Y no os las contéis. Es impresionante. O sea, de verdad, tenemos una audiencia muy cleptómana. La colleja de Sol le confiesa que no puede evitar la tentación de quedarse con los pendrives o las tarjetas SD que le dan en el trabajo, que es como los céntimos, ¿sabes? Que no... te da pereza devolver el cambio. Mi Lady dice que con 25 años mangó una cucharilla de café en un bar de Burgos porque hacía juego con sus cubiertos de la primera comunión. Claro, es que ¿quién se resiste a eso? Mireia dice que mangó un huevo Kinder Sorpresa con 8 años, pero el atenuante es que lo compartió con una amiga. Qué bonito. Anaís. Ahora con 8 años ya estaría el chocolate pasado. No, la que tenía 8 años era ella. Pero bueno, Anaís, Anaís, ve tu cochera de Renfe y sube a una taza de Starbucks. Tienes las dos cosas. Sí, pues espérate, Anaís, Anaís, espérate porque a lo mejor te lo gano hoy. Bueno, nuestra compañera Natalia, ella confiesa que es profesional en robar los bolis en la redacción y algunos, como Paco, dan fe del asunto. Ah, Natalia, nuestra Natalia, que hace 3 años... Pero será tía asquerosa. Ya sé quién me ha mangado el mío. Las pesas de su mejor amigo y lo mejor es que el amigo ni siquiera se acuerda de las pesas. Qué fuerte. Sammy dice, le han operado hace poco y que tiene un vídeo inconfesable, pero que hoy confiesa que es llevarse las batas esas de los hospitales que tienen la apertura por el culo. Dice que tiene dos en casa ya. Qué fuerte. Y Adolfo reconoce que robaba las copitas de cristal de Ernostrum y que son maravillosas. Oye, ¿y alguno de vosotros no ha mangado ese calzoncillo que ahora vosotras no... Que te dan en los sitios de... en los hoteles que tienen spa para que te den el masaje? Que son unos calzoncillos de entretela. No, yo no he... Yo sí porque son muy sexys. Yo no he... Pero nada, que sigan mandando confesiones que vamos a hacer este ejercicio de catarsis. El hashtag es YoMangoAE. Aquí está mi cucharita y atención porque hoy puede haber sorpresa. Después de dos años esperando recibir sus chalecos antibalas, A las 7.37 de la mañana, 6.37 en Canarias, los agentes de la policía local de Málaga han recibido estos chalecos antibalas con una falta de ortografía. En la palabra policía, la tilde aparece situada en la I equivocada. Policia. Provocando el consiguiente y natural cachondeo entre la plantilla, evidentemente. Unos cien de esos nuevos chalecos de la policía malagueña no pasarían el examen de lengua de cualquier profe de cole. Según fuentes municipales, se trata de un error tipográfico que ya se está tratando de corregir. Tras realizar las gestiones oportunas, los responsables municipales responsabilizaron del error al fabricante finlandés Versailles Dag Ballistic Protection Hoy, que al parecer ha serigrafiado esta última partida con la palabra policía en portugués. Esa es la versión oficial, pero nosotros no queremos darla por buena sin descartar otra posible teoría. Porque ha llegado a nuestros oídos que todo podría deberse a que los chalecos han sido comprados en el establecimiento de los padres del ciudadano chino de Redondela. Un hombre con el que hemos hablado ya. Y lo tenemos al teléfono. Hola, muy buenos días, chino de Redondela. Hola, buenos días. Otra vez me están ya teniendo todo el rato en el programa este. ¿Qué pasa, que no tienen más invitados o qué? Bueno, nuestro corresponsal en Redondela. Ya, pero es que claro, nosotros tenemos que... Bueno, era mentira, porque iba a decir que teníamos que cerrar la tienda, pero como no cierra nunca, pues es verdad. Pero que... Porque... Les atiendo porque nosotros somos muy partidarios del señor que lo presenta, porque es buenísimo, ¿eh? Sí, señor. Es buenísimo, sí, sí. Ustedes, las dos chicas, no están mal, pero él es buenísimo. Bueno, ¿qué querían? Pues queríamos saber si realmente nuestras sospechas se confirman y los chalecos... ¿Sobre qué? Sobre los chalecos de la policía de Málaga, que en vez de policía llevan la tilde en la primera y es policía. ¿Los han vendido ustedes? Bueno, sí, eso son habladurías que dice la gente que se está diciendo que si los hicimos nosotros los chalecos o no los hicimos. Es verdad, sí, los hicimos. No pasa nada. No nos duelen prendas a nosotros como fabricantes chinos, pero yo les voy a decir una cosa. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Se preguntarán. Bueno, pues porque usted ve a un policía y... ¿Y qué pasa? Que si no lleva el acento, no sabe usted que es policía o qué coño. Por favor, no diga, no diga, por favor. No, es que no va a ser... No, es que ya... No diga palabretas en chino. No, pero es que ya uno se enfada, porque va uno a ponerle la multa y dice... Ve a un policía, a lo mejor, por de tráfico, y dice... No, pues me voy a poner a 190 porque como lleva el acento, no está ahí, no me va a poner multa porque no es policía. O sea, hombre, por Dios, por Buda, hombre, por Buda, que como soy chino... No, además cuando se grita se dice ¡Policía! O sea, casi tiene sentido común. Es de sentido común, o sea, que los ladrones no van a temer a la policía porque lleva la mala al acento. Hombre, por Buda. Hombre, por Buda. Un poco de broma están haciendo en Málaga, ¿eh? O sea, los agentes confiesan que hay cachondeíto. Esto me parece injustísimo porque es una manera de los hombres chinos, los fabricantes chinos y los fabricantes de otros sitios somos igual. Somos también seres humanos con derechos. ¿Ustedes venden productos en la tienda de sus padres, pues no sé, como Opólex en vez de Rolex, Adadas en vez de Adidas? ¿Habéis oído que esto viene del minoproductor? No les oigo, ¿eh? No les oigo porque tengo que cerrar la tienda. ¡Adiós! Pero si es un 24 horas. Hasta luego, ¿eh? No les oigo. No, el lanzamiento no, el aterrizaje no, amarizaje, amartizaje de la nave Schiaparelli, del módulo Schiaparelli de la Agencia Espacial Europea. No, bueno, la Agencia, sí se llama así, la Agencia Espacial Europea. Han debido pensar que sus tomas grandes prefieren la muerte porque, atención, no hay noticias sin noticias de la nave europea a Marte, sin noticias del módulo Schiaparelli. No se sabe si ha aterrizado con éxito en el planeta, aunque, un momento, las sensaciones son buenas. No pongamos el grito en el cielo de Marte, por favor. Bueno, la señal de la sonda que pretendía realizar el primer aterrizaje europeo en Marte, se ha parado justo antes del aterrizaje. ¡Qué susto más grande, preciosa, muerte! Claramente no son buenas señales, pero debemos aún confirmar que ya ha sucedido. Han señalado a última hora de ayer fuentes de la ESA. Los ingenieros de la agencia... No la llames así, hombre, llámala por su nombre, no diga de la ESA, eso es muy feo, eso es muy desagradable, curra. De la Agencia Espacial Europea, doña Agencia Espacial Europea. Qué despectivo, la ESA, la ESA, no, coño, llámala por su nombre. Los ingenieros de la Agencia Espacial iban a trabajar toda la noche para analizar los nuevos datos. El objetivo principal del módulo Schiaparelli... ¿De qué? Del módulo Schiaparelli era probar las tecnologías de aterrizaje necesarias para llegar a Marte con un vehículo de exploración móvil en 2021. Bueno, vamos a hablar con una persona que ha vivido muy de cerca esto y que nos dé nuevos datos. Bueno, de hecho, está en Marte ahora mismo, Alejandro Cardesín, que es ingeniero de la misión ExoMars, para que nos cuente qué ha pasado en estas últimas horas. Alejandro Cardesín, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hora es ahora mismo en Marte? Pues ahora mismo en Marte, pues son, te digo, pues son las 7 y 48. Muy bien, pues es igual que aquí, fíjate qué coincidencia. Qué casualidad. Oye, al parecer hay datos de que el paracaídas de la sonda se ha desplegado, pero no se sabe más, ¿no? Sí, estamos todavía, te puedo decir, toda la noche analizando cosas. Mira, acabo de mirar, ahora me he levantado. Yo, por suerte, no me ha tocado estar analizando las cosas esta noche. A mí me tocará hoy por el día. ¿Desde dónde estás? Yo estoy en Madrid, yo estoy en la agencia espacial aquí en Madrid y siguiéndolo de nuestros compañeros en Alemania. Vale. Tengo compañeros de INTA que están viajando ahora mismo a Alemania justo para intentar averiguar más cosas sobre el landa, ¿no? Vale. Perdona, continúa con la explicación que te he interrumpido, venga. Sí, pues ¿dónde está? Bueno, básicamente acabo de ver el último informe que tenemos de 5 y media de la mañana, donde todavía se siguen analizando los datos y los últimos detalles. O sea, que se espera que para las 10 de la mañana, por fin, tener ya una conclusión, ¿no? Sí, dime. No, no, te preguntaba una cosa, porque bueno, no todos son malas noticias con esta misión, o bueno, o intrigas, porque el orbitador de gas Estraza, que es la otra parte de ExoMars 2016, sí se ha insertado en su órbita marciana de forma correcta y esto sería una buena noticia porque es el auténtico protagonista de la misión, ¿no? ¿Nos puedes decir por qué? Sí, así es. De hecho, nosotros en Madrid trabajamos casi exclusivamente con esta parte orbital, nosotros en Madrid coordinamos la parte científica. Bueno, es que de Madrid al cielo, siempre se ha dicho. Exactamente, pues nos dedicamos los próximos, estaremos los próximos 4 o 5 años observando el cielo marciano y usando este satélite para medir los gases de la atmósfera marciana. Oye, eso es un curro muy coñazo, ¿eh? Estar todo el rato observando los gases marcianos, o sea, ¿tú qué haces, no? Observar los gases marcianos. Pero solía olerlos. Pues qué comentario tan suecito. Alejandro, cuéntanos cuál es el interés de investigar estos gases, porque es que es lo auténticamente mollar de la misión. Sí, sí, lo más interesante es esta parte, ¿no? La otra parte era un módulo experimental para llegar a superficie, pero lo que nosotros, que justo tendré que estar esta mañana justo procesando las trayectorias que nos dieron ayer, ya nos confirmaron que está todo en órbita como se esperaba. Tenemos que volver a procesar todo para hacer las primeras observaciones ya dentro de un mes. Dentro de un mes empezamos ya con las primeras medidas y el objetivo, pues hay un secreto que estamos intentando desvelar, que es la existencia o no de metano en Marte. Sí, porque el metano es síntoma de vida, ¿no? Exactamente. En la Tierra sabemos que el metano, el 80% viene de bacterias. De los pedos de las vacas. Principalmente, de hecho. No, en serio, en serio. Los pedos de las vacas provocan metano. No, ya lo sé, y provocan... Y contaminación y problemas. Una cosa, Alejandro, entonces dentro de un mes a lo mejor podemos saber si hay vida en Marte. ¿O ha habido? Pues sí, podría, bueno, todo a su tiempo, ¿no? Primero, como digo, estas observaciones son solo las primeras calibraciones. Yo tengo esperanzas, de todas maneras, aunque hay que ser conservadores, yo tengo esperanzas de que alguna cosa, alguna sorpresilla podamos tener. Subterráneo, ¿no? Sí, en principio la idea es ver primero si hay metano. Una vez si se puede detectar o no, porque otras misiones antiguas, bueno, la Curiosity, Mars Express, también nuestra, que llevamos en Madrid, también fue la primera que lo detectó hace ya más de 10 años. Y, pero todavía los científicos están un poco peleando si hay o no hay, no se lo creen, porque no debería existir, nadie sabe por qué. Entonces, una vez que confirmemos que existe, pues habrá que estar, de hecho, los próximos años intentando averiguar de dónde viene. Y una vez que sepamos de dónde viene, pues intentar hacer más conclusiones, a ver. La Schiaparelli es la que se va a posar, ¿no? La que se supone que se va a posar en tierra marciana. Y la otra, la sonda traza esta, es la que está orbitando, ¿no? Sí. Entonces, la Schiaparelli, el módulo Schiaparelli, ¿qué es lo que va a buscar? ¿Ese no va a buscar vida? El módulo Schiaparelli, sencillamente, era un modelo experimental para probar algunas técnicas de aterrizaje, ¿no? Y tenías un proceso muy complejo, esos seis minutos críticos, ¿no?, de la fase de aterrizaje, donde va a ir distintas fases, que hay que ir probando una a una, que todo vaya bien. Me imagino que uno de los problemas con los que se encuentra el aterrizaje, esta sonda, es que, en este módulo, es que la atmósfera de Marte es muy fina, entonces no frena, como puede frenar la de la Tierra, ¿no? Sí, frena menos que en la Tierra, pero aún así ofrece mucho rozamiento igualmente, pero ten en cuenta que ayer estábamos entrando sobre las, te digo la hora, mira, tengo por aquí, sobre las cinco menos diez de la tarde, menos cuarto, estábamos entrando en la atmósfera de Marte, estábamos a veinte mil kilómetros por hora entrando en la atmósfera. Veinte mil, bueno, madre mía. Y se reduce, cuéntanos, ¿a cuánto tenía que reducir la velocidad? A cero, básicamente, si se tiene que parar a cero. Sí, básicamente, cuando llegué a la superficie tenía que estar a cero. Claro. Y, bueno, aterrizar como máximo se esperaba que fueran unos diez kilómetros por hora, ¿no? Pues como una persona más o menos andando rápido o corriendo despacito, ¿no? Tenía, pues esa era un poco la velocidad que se esperaba que tocara el suelo, o sea, tenía que pasar de eso, de veinte mil kilómetros por hora, que es bastante. Pues podríais haber contratado a un piloto que me llevó a mí la última vez que volví de Ibiza, de Ryanair, porque el bote que pegó, pues el avión al aterrizar aquí en Madrid, pues fue, claro, pues un bote como de unos trescientos metros se volvió a elevar, de chocar contra él, o sea, de dar en el suelo y volvió a levantarse como unos trescientos metros, que ya ese piloto seguro que lo habría manejado bien, ¿eh? La velocidad... Hay algún taxista de Madrid también que se podría contactar. No te metas con los taxistas que son un gremio amigo, ¿eh? Bueno, Alejandro Cardesín, muchísimas gracias. Y en caso de que haya algún marciano, por favor, te pedimos que nos deis la primicia. Oye, y enhorabuena, ¿eh? Por el éxito de verdad de la misión del orbitador de gases, que es lo que nos va a dar datos buenos buenos. Enhorabuena por ese éxito, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Son las siete y cincuenta y cuatro prácticamente ya, ¿eh? Yo lo confesé ayer, sí, lo sabéis. Yo confesé que había mangado en mi viaje de vuelta desde Oviedo a Madrid en Renfe, en el tren, una cucharilla de café. Aquí está. Aquí está, Renfe, la mangué, sí, la mangué. Pero lo dije. Ayer, dije, no puedo vivir con este remordimiento, no puedo vivir con este pesar en mi corazón y en mi cabeza, en mi cerebro y en mi espalda. Y lo confesé. Llamé a Renfe, lo dije. No pasa nada y no pasa nada. Y hoy estoy mucho más feliz. Soy un hombre más ligero. ¿No te van a llamar a declarar ni nada? No lo sé, no lo sé. Pero yo lo dije y me quité un grandísimo peso encima. Os queremos ofrecer esa oportunidad también a vosotros. Queremos que con el hashtag YoMangoAE nos digáis en Twitter qué cosas habéis estado mangando o habéis mangado en vuestra vida. Y de verdad, merece la pena. Hacedlo. Hacedlo. Porque una vez que te decides a llevar a cabo ese ejercicio, no os podéis imaginar qué liberación, no os podéis imaginar qué satisfacción personal, te sientes mejor, te sientes mejor persona. Te caíste del caballo. Lo he hecho, perdón, estoy hablando yo. Bueno, ¿qué nos han contado? Bueno, pues nada, nuestros oyentes están participando de ese éxtasis que supone la confesión. Cristina, por ejemplo, dice que ella se llevó una manta en un vuelo internacional en sus tiempos de becaria precaria. Fran dice que él se llevó una toalla esperia y otra del meliá. Miguel, él dice que se queda con los posavasos de la cerveza Guinness, de los pubs irlandeses a los que va y que luego los pega por la casa. Miguel Ángel dice, todos los recuerdos que tiene mi padre. Esto es robo precoz, ¿eh? Todos los recuerdos que tienen mis padres en casa del viaje que hice de fin de curso en octavo de GB son robados. Eduardo robaba carrete de fotos en el corte inglés. Pau dice que viviendo en Canadá su vajilla completa era de Starbucks, de burgers y que si tiene que pedir perdón telefónica acaba canonizándola. Qué fuerte. Bueno, pues nada, ya lo sabéis. Con el hashtag AlmohadillaYoMangoAE estamos recibiendo vuestros pequeños o grandes hurtos. ¡Gracias!